Señor ministro, no me responda a mí. Respóndale a la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública que el día 2 de abril de este año le informó a usted de las irregularidades que tenía que un solo licitador hubiese ganado la licitación en estado de emergencia el 25 de marzo. Es ella la que le dice a usted que a pesar de que esos equipos no tienen la calidad, usted le ha ordenado recibirlos. El Partido Revolucionario Moderno exige sanción a la corrupción, pasada, presente y futura. Y el pueblo dominicano que tanto sufre en medio de esta pandemia quiere sanción a la corrupción y fin a la impunidad. Señor ministro, nos veremos oportunamente ante la ley.